del cual surge el hijo y la hija, y es la relación padres, prole, hijos, maestro, discípulo, cultura de un pueblo y formación cultural de un pueblo, pedagógica, pero después está la relación práctica de los iguales, y eso es la política. Entonces, yo tengo tres tomitos en aquellos años de las tres relaciones prácticas de la praxis. Entonces, praxis es un acto humano que se relaciona con otro ser humano, y la complejidad es máxima, mucho más que la técnica, porque mi relación con la madera, para hacer la mesa, es infinitamente más simple que la relación de un maestro y un discípulo, donde el discípulo es otro, millones de neuronas en su cerebro, gran cantidad de experiencias distintas, y entonces la relación es sumamente compleja, y a eso le vamos a llamar praxis. La praxis política es una de las posibles praxis. También habría, por ejemplo, una praxis económica, que no es propiamente técnica, ni es propiamente política, sino que la económica es más compleja. Es una relación práctica, productiva, porque me relaciono a otro con un objeto que compro o vendo. El objeto, el producto del trabajo, poiesis, pero el vender es una relación práctica con otro. Eso sería un curso sobre la filosofía de la economía. He dado muchos, tengo un librito, 16 tesis de economía política, y explico ese tipo de relación. La política, no, la política no es tan compleja como la económica, pero la usa. Y entonces, aumenta el grado de la complejidad. Veremos. En general, los cursos de filosofía política, muchas veces, son solo sobre la praxis. La praxis política es la que llama la atención. Entonces, en el libro más grande, yo explico, primero, la política, por ejemplo, de Maquiavelo. En este libro y en el tomo 1, ¿quién fue Maquiavelo en el Renacimiento? Escribió un libro, El Príncipe, que le da consejos a un gobernante nuevo. Y entonces, como no tiene antecedentes y no tiene un poder heredado, si no lo está creando, le dice, mira, mucho cuidado, y le da unos consejos de un renacentista que está en Florencia, que era un burócrata, pero que sabía pensar la política, que se llama Maquiavelo. Este libro es muy famoso, lo explico largamente en la historia y lo trato rápido, ahora, en algunas líneas, porque lo que hace Maquiavelo, es decir, la historia que nos enfrenta, es una historia infinitamente compleja, y aparecen cosas inesperadamente, y él le llama la fortuna. La fortuna no es el tener suerte, ni menos todavía la riqueza. El italiano de la época, la fortuna, era, sí, acontecimientos inesperados, que me pueden, se me pueden presentar. ¿Cómo yo entonces tengo unas ciertas reglas para poder solucionar los acontecimientos que se me presentan? Necesito, necesito ciertas normas que utilizo para saber avanzar en medio de la complejidad de lo inesperado. Y él llamó a eso virtud, pero en italiano, y significando algo muy concreto. La virtud es el saber cómo solucionar los acontecimientos de la fortuna. Y entonces le dice al príncipe recomendaciones sobre quién tiene que apoyarse, cuáles son los errores que no debe cometer, y escribió un libro importantísimo. Lo escribió en 1517, y yo digo esa fecha porque hace 502 años que lo escribió. Fue el año también en que Lutero presentó en el Wittenberg las 95 técnicas y empezó la reforma luterana. Y fue tres años después que Bartolomé de las Casas en Cuba descubre la injusticia que cometían los conquistadores con los indios y se convierte y empieza una lucha en favor de los indios. Todo eso hace 500 años. Pero a mí me interesa mostrar siempre que antes que Maquiavelo y antes que Lutero, Bartolomé de las Casas descubrió el colonialismo y su injusticia. Es actualísimo, está el comienzo de la modernidad y al mismo tiempo es la primera crítica de la modernidad naciente. Entonces ven ustedes, hay que saber un poco de historia y no pensar solo en las fechas europeas, sino en las latinoamericanas. Y decir, ¿cómo comienza la modernidad? Y todos van a dar fechas europeas. Algunos dicen, Maquiavelo inicia la modernidad porque es el gran político que empieza a plantear una racionalidad nueva en política. Sin embargo, Maquiavelo consideraba al gran rey de Europa a Fernando Reón, no a ningún condottieri, en italiano significaba líderes del pensamiento, la política italiana de pequeñas ciudades. Entonces, Florencia tenía unos 30.000 habitantes, Roma era más grande, pero en fin, Italia estaba en el Mediterráneo. Y el Mediterráneo era el punto de conexión con el Medio Oriente y por la ruta de la acera con la China y con la India. Por eso Italia era tan importante. Pero Italia era el centro del comercio en la llamada de la media. Un teorico, en Italia no podía iniciar la modernidad, aunque descubrieran nuevos aspectos de la política. ¿Por qué? Porque en 1492 se había descubierto el Atlántico. Antes que América, el Atlántico, y entonces España y Portugal van a abrir a Europa, a los océanos, y el Mediterráneo va a quedar hecho un pequeño mar europeo, aunque Hegel creía que era el centro de la historia universal. Era un pequeño mar secundario, si usted mira el gran continente Eurasia, la China, la India, Siberia, el mundo musulmán y Europa, pues el Mediterráneo, un mar chiquito, ahí secundario. Y sin embargo Hegel dice, el centro de la historia universal, ¿cómo va a ser el centro? Si está en un mar de la China, sería casi más centro que el Mediterráneo. De paso, le estoy diciendo muchas cosas, porque ahí, en ese Atlántico, nace la modernidad. Bartolomé en las casas comienza la crítica de ese nuevo sistema que va a ser la dominación de Europa sobre el mundo global del sur, que va a nacer el mundo colonial, del cual nosotros todavía somos parte, porque todavía hay un mundo más desarrollado, que ya la China entra y la India, pero, y el sur global, más pobre, colonias en la edad moderna. Bueno, Maccabero entonces nos enseña mucho sobre la política. Claro, podríamos leer el libro de Yen Tzu, el gran libro estratégico de la guerra de los chinos, en el sexto siglo, antes de la era común nuestra, Yair, un gran estrategia chino, muestra el arte de la guerra, que era también, de alguna manera, el arte de la política. Es un pequeño libro, que yo lo voy a utilizar bastante, pero no tanto hoy. Entonces, la praxis fue trabajada principalmente allá en el siglo XVI, por tanto Bartolomé en las casas, como muy especialmente por Maquiavelo. Si nos transportamos ya a nuestra época, tenemos entonces ya otros grandes autores que tenemos que comenzar a observar. Le voy a leer un texto porque abrí y caí ahí de pronto, y lo voy a leer. En el sur, sí, dice el maestro Su, el hábil guerrero busca la victoria estudiando el potencial estratégico. Le llaman una palabra china, el XI, S-H-I, XI. Los chinos tienen muchas palabras monosílabas, que tienen un enorme significado. El guerrero debe estudiar el potencial estratégico. Podría decir yo también, el político debe estudiar qué significa el potencial estratégico. La situación del mundo según grupos de fuerza. O es decir, concebir los grupos humanos como luchando entre sí, siendo como parte de un ajedrez donde unos luchan contra otros y tienen que saber quiénes son y cómo funcionan. Un ingenuo se mete en la política y cree que todos van a entender lo que dicen o que va a ser fácil hablar dentro de un público. Pero quizás el público está dividido en distintas posiciones y tienen muy complejas y distintas interpretaciones. Y lo que va a hablar cae mal y después se pregunta por qué. No tenía un potencial estratégico. No tenía una visión de las fuerzas que se están jugando en la sociedad hay un grupo tal, hay otro grupo tal y otro grupo tal en la política o en la guerra. El guerrero busca la victoria estudiando esta situación de un mundo. Pero los chinos no piensan en el mundo como Heidegger, como totalidad de sentido. Si no, lo piensan como totalidad de fuerzas que se enfrentan. Y entonces, ¿cómo se sitúa? La naturaleza del tronco y la piedra hace que resulten inofensivos cuando están en reposo y peligrosos cuando están en una pendiente. Así el potencial estratégico, o es decir, la visión de conjunto de las fuerzas que se contraponen en un campo político es como un ejército competente que sabe que la avalancha de las piedras rodando desde lo alto de la montaña es muy distinta a esas piedras en el llano. y entonces hay que saber si esto no está arriba porque cuando pase por ahí me la van a lanzar y van a hacer pedazos. Entonces, da este tratado muchos consejos bien concretos. Es en ese sentido que hay que estudiar Max Weber. Yo aquí no le voy a dedicar tiempo, pero Max Weber lo trabajó largamente en la obra grande, estudio sus obras y cómo plantea el tema de la praxis. Dice Weber, debe entenderse por dominación la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea, de interés interno o externo en obedecer. Es esencial en toda relación auténtica de autoridad. Weber tiene esta visión de que la próxima la práxis política es dominación y debe ver a qué punto tiene obediencia entre los participantes. Quiere decir que no piensa que la política es servicio, sino que es mostrarme y voluntad de dominio. Es más la voluntad de poder de Nietzsche es una voluntad de poder ante voluntades impotentes. Habría entonces que también trabajar a más de ver. Pero voy a ahora entrar en cambio en la pregunta que me hizo un alumno sobre la hegemonía y la praxis hegemónica. Esto depende de otro autor que trabaja la praxis. De paso, voy a volver un poco atrás. La política como campo puede ser estudiada a tres niveles. Y yo lo represento así y así está en el trabajo. Un nivel que llamo A invirtiendo el A, B, C de un autor alemán que se llama Karl Otto Appel. Karl Otto Appel estuvo aquí en el año 1970 en esta facultad y hubo todo un encuentro con él. Yo me reuní siete veces con Appel que es el maestro de Habermas. O es decir, no es cualquier persona y estaba yo construyendo justamente esta política en 1970 después del diálogo que tuvimos en Freiburg una ciudad alemana en una fecha muy especial noviembre de 1989 noviembre de 1989 cayó el nudo de Berlín en noviembre de 1989 mataron a dos colegas en El Salvador que hacía filosofía política Ignacio le acuría la dictadura militar en El Salvador pensadores y filósofos que fueron asesinados por una dictadura en América Latina y el 27 de noviembre de 1989 realizamos el primer diálogo en Freiburg Alemania piensen que Freiburg es la ciudad donde el señor Husser y Heidegger hicimos un diálogo estaba Carlos de Apple 40 profesores no doctorados ni alumnos y yo ahí ante Apple y empezamos un diálogo 7 años y del cual yo aprendí muchísimo que voy a ir enseñando y entonces la política en ese diálogo con Apple del 89 hasta el 2003 pues fue un diálogo intenso del cual salió la ética de la liberación en 1988 1998 y ahí él arrancó la política de la liberación del cual acabo de enviar el tercer tomo a Trotan y lo terminé pero eso ha sido 20 años de trabajo y la primera vez que yo en este curso voy a exponer una síntesis rapidísima y solamente las tesis fundamentales con lo cual terminé mi política en estas clases pero hay una larga historia bien Apple habla de un nivel A de los principios y un nivel B de la aplicación de los principios éticos y es un gran epistemólogo en fin vean ustedes en su computadora quien es Apple con una P no con dos y van a ver la importancia yo invierto y voy a llamar A el nivel de la praxis la política se estudia desde la praxis en filosofía es como el primer capítulo el segundo capítulo B son las instituciones y no es una ocurrencia mía si usted lee un libro como Rolls Rolls WNS el profesor de Harvard que ha muerto ya hace 10 años cuando yo fui a Harvard estaba en vivo todavía escribió un libro famoso Theorie of Justice la teoría de la justicia y eso hizo que de 1990 desde los él lo escribió en 1970 del 70 al 90 hubo un auge de los estudios éticos y por eso que yo discutí con Apple en 89 sobre la ética y escribí una ética pero después ya en el 90 empezó a trabajarse en la política más que la ética y justamente yo había terminado en el 98 la ética y me puse a trabajar la política bien Rolls divide su texto entre principios porque es neocantiano las instituciones y los fines entonces principios instituciones y la praxis entonces él habla de A B C de los principios aquí aquí a este nivel los principios de la ética las instituciones que nacen de los principios y las prácticas que se realizan dentro de la institución Hegel también habla del sistema de economía de economía y también la dividen en tres partes miren que paradójico entonces yo tomo esta división pero la inviento yo digo voy a empezar yo a hablar de los principios vamos a hablar de las instituciones y de la praxis no yo voy a partir de la praxis primero voy a hablar de las instituciones y en tercer lugar voy a hablar de los principios normativos de la política estos son los tres capítulos de la obra gorda este libro son tres capítulos la praxis el tipo de instituciones y los principios de la política me gusta cuando el presidente por ahí habla ya no de valores en la política sino de los principios y dice lo importante en la política son los principios ¿cuáles son? vamos a ver no significa que quizás él piense en los mismos pero el debate son sobre y por eso quiere que se lea un escrito de Alfonso Reyes que justamente escribe sobre ética y la obsesión es que el pueblo mexicano pero sobre todo los políticos tengan principios éticos van a ver que ese tema lo voy a plantear de otra manera la ética va a ser sumida en la política y se van a transformar en principios políticos y ya los éticos van a ese tema habla entonces estoy ahora no bosquejando sino maltratando el primer capítulo que en el libro ocupa mucho espacio pero yo no puedo darle demasiado clase la praxis política entonces en la praxis política hay grandes autores entre ellos hay uno que se llama Ernesto Lachlo es un latinoamericano expulsado por las dictaduras del Pono Sur fue profesor en la universidad de ESEC en Inglaterra y alumnos del Fua Gambe y también otros autores muy importantes contemporáne Lachlo porque es un nombre catalán francés y la AU es O no es Laclau sino Laclau se ha especializado en lo que él llama la razón populista yo le cambio el nombre eso de razón populista no me parece un buen nombre es la razón popular que es muy distinta y muestra en sus obras cosas muy importantes es un autor latinoamericano maestro en Europa en Estados Unidos y también en México en la FLACS una facultad de Ciencias Sociales hay mucha gente que estudia Lacro y con el cual yo también he discutido en la universidad de Durham de North Carolina Lacro dice la razón y por lo tanto el acto la praxis política